Hoy voy a pasarme Minecraft, pero cada vez que muera el nivel de realismo del juego se convertirá hasta tal punto que en la vida real estaré jugando a Minecraft. Quédate para ver el nivel de realismo. ¡Woo! ¡Hola! Vengo a presentarte mi nuevo libro. Arcel en la isla de las 7 pruebas. Como podéis ver sale mi loro Ariel y una persona bastante tenebrosa detrás. Si quieres saber cuál es la historia de Ariel al completo, puedes reservar el libro en el primer link abajo en la descripción y en el comentario fijado del mismo vídeo. El vídeo se lea a la venta el día 15 de noviembre y realizaré obviamente una firma de libros por España. Así que si quieres obtener el mejor libro de youtubers del mundo, que si quieres saber un spoiler... ¡Woo! Vamos, cómpratelo y entérate de la historia completa de Ariel y la historia de Arcel. Abajo en la descripción. Ok, pues estamos por aquí. Como estáis viendo estamos en Minecraft y mirad el nivel de textura que tenemos. Un momento, veo como algo raro en mi mano. Es como que no es mi skin. ¿What? ¿What? ¿Pero qué skin es esta? ¿Pero que yo no soy este? Eh, vale chicos, vamos a tener que morir ciertas veces para poder tener el nivel de realismo de Minecraft en el nivel máximo. Hasta tal punto que se nos lague el propio juego. Mirad qué forma de romper la madera. Y mirad cómo se ven las vacas con textura totalmente plana. Arriba tenéis, como estáis viendo, una boss bar que indica el nivel de realismo. Y vamos a ir aumentándolo hasta el 100%. Vale, agarramos un poco de madera. Ok, esto es la mesa de crafteo. Son palos. Y ahora me hago un pico. ¿Esto es el pico? No me lo puedo creer, pero si el pico y el stick es exactamente igual. Vale, agarramos un poquito de piedra. Nos hacemos las herramientas. Vale, tenemos Stone Sword, Stone Axe y Stone Picaxe. Y no puedo reconocer ninguna textura, literalmente. Pero bueno, por el nombre lo puedo intuir. Vamos a matar a las vacas y agarramos más madera. Y en teoría, en cuanto nos muramos, ciertas veces el nivel de realismo, como veis arriba, va a aumentar poco a poco. Así que vamos a ir viendo. A ver las ovejas. ¡Hala, qué cosa más rara! ¡Por Dios, Dios! Mirad el cacao cómo se ve. Y por aquí tenemos la carne de vaca y de oveja. ¡Ostras, mirad cómo se ve la jungla! ¡Dios! Vale, vamos a probar a morirnos unas cuantas veces para ver cómo sería la siguiente textura de realismo. Me maté cuatro veces seguidas y en la quinta vez cambió la textura. Pues, chicos, ahora sí que sí. Nos queda una muerte para el nivel 5, así que... ¿What? Vale, vamos a respawn. ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. Es como todo dibujado. Nivel de realismo en rosa. ¡Hala, mira el cerdo! ¡Qué guapo! ¡Dios, mirad! La carne del cerdo, ¡qué guapa! Dios, ¿pero puede ser una de las mejores texturas que he visto en mi vida? ¡Sí es precioso! ¡Mira la gallina! ¡Dios, mirad las vacas! Vale, chicos, vamos a matar un par de vacas y vamos a irnos ahora mismo a una villa. Mirad la stone. ¡Guau, guau, 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 guau! Aquí está un pack más bonito. Vale, estamos en el nivel de realismo número 20. De todos modos, mi skin no ha cambiado, así que vamos, ahora sí que sí, a una villa. ¡Dios, mirad el aerogol! ¡Hola y el sol! ¡Guay, aldeano! ¿Pero qué le pasa al aldeano? Aquí tenemos unos planks. A ver cómo se ponen. ¡Dios, qué guapo! Vale, hola, señor golem. Ok, tenemos tres de hierro. Mirad esto, ¡qué guapo cómo se ve la antorcha! Bueno, pues vamos a seguir explorando, vamos a agarrar todos los cofres de esta aldea y nos vamos a ir directamente a la mina. Vale, entramos por aquí. ¿Por aquí tiene que haber algún cofre o algo? Oye, la forma de romperse las cosas es como cartoon también. ¡Dios, qué bonito! Creo que no hemos visto el árbol al completo, ¿verdad? ¡Qué bonito queda, eh! ¡Queda precioso! Chicos, se está haciendo de noche, así que creo que es mejor que nos vayamos a la mina y veamos cuál es el siguiente nivel de realismo muriendo 10 veces. Va, chicos, tengo que morirme una última vez. Como veis, ya llevo 9 muertes. Hay que buscar la 10. Mátame, mátame, por favor. Quiero ver el siguiente nivel de realismo. ¡Un golpe más! ¡Mira el zombie, qué guapo! ¡Respawn! Vale, acabamos de reaparecer. Tengo 10 muertes y el nivel de arritmo ha aumentado. Y mirad, qué guapo. Es como si fuesen bricks. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es irnos a la mina. Eso sí que sí. ¡White wool! ¡Mirad qué guapo! Vale, estamos en nivel de realismo número 30. Hemos vuelto al spawn de antes y vamos a irnos a la mina. Chicos, no me entero muy bien de las texturas, pero intuyo que esto es hierro, ¿verdad? ¡Ostras! ¿Y esto de aquí abajo qué es? ¡Ah, es como... Así es como se ven los bloques por abajo. O sea, ¿no tienen la misma textura? Mirad, mirad, esto es hierro. Voy a picar un poquito de hierro y vamos a hacernos full hierro antes de movernos de este sitio. Hay que agarrar un poquito de stone porque si no, a ver cómo hacemos el horno. Dios, mirad esto. ¡Oh, Fence! ¡Pero qué guapo! Vale, mirad la mesa de crafteo, qué bonita. Hacemos por aquí un horno. Perfecto. Justo aquí tenemos un poquito de carbón. Mirad el carbón, cómo se ve, que es como un tapón. Y ahora nos vemos... ¡Eh! ¡Tengo la skin normal! ¡Hola, no me he dado cuenta! ¡Es mi skin normal! ¡Gracias! ¡Ah, nos vemos! Full hierro. ¡Hola! Mirad cómo se ve el hierro, literalmente. Vale, hemos subido un poquito de experiencia y tenemos iron sword, iron axe, iron pick axe y tenemos también, como veis, el cubo de agua y el cubo de lava. Vale, vamos a hacer water drop con esta... ¡Dios! El agua es súper clean, literal. ¡Dios! ¡Cómo se ve la mina! Vale, vamos a agarrar un poquito de oro y me gustaría encontrar también el de diamante. Pero no sé dónde está, es muy difícil de localizar. Un momento, ¿eso de allí es diamante? ¡El diamante! ¡Vamos para allá! Pero no sin antes morirnos un poco. Me morí unas cuantas veces, como podéis ver. Hasta el fuego tenía texturas de cubos de Lego. Y finalmente, cambié de realismo. Eh, chicos, acabo de... ¡Dios! Mirad cómo se ve todo. Es todo un poco más HD, ¿verdad? Vale, vamos a venir por aquí. De todos modos, eh... Es como que el agua es un poco realista. ¿O soy yo? Veo como el agua un poco realista, ¿no? Como una sombra. Vale, vamos a agarrar esos diamantes que habíamos visto antes que se me refleja el cuerpo en el agua. Vale, aquí tenemos un par de diamantes. Vamos a agarrarlos todos. ¡Ostras, ostras! ¡Cuidado, Creeper! Los zombies tienen una textura bastante HD también. Y el esqueleto, digamos que también. Vale, agarramos las cosas por aquí. Perfecto. Pero, chicos, el nivel de realismo parece que está en el mismo punto. Pero realmente no. Es el mismo color, pero está un poquito más avanzado. Chicos, creo que lo que debemos de hacer es subir al overworld y encontrar un portal de nether arruinado. Porque me da pereza hacer los portales de nether siempre en la mina. Tenemos cuatro diamantes. Vamos a hacernos una spa de diamante. Y vamos a ver el siguiente nivel de realismo. Porque me gustaría ver los troncos y las texturas con este pack. Así que vamos para arriba. Ah, vale, me encuentro... Hola, mirad el agua, qué bonito. ¡Hola! Se ve la sombra. Como veis, tenemos en las muertes 17. Porque, bueno, me he muerto un par de veces en la mina. Pero hemos conseguido sobrevivir. Madre mía, qué guapo se ve esto. Mirad cómo se mueven las hojas. Agarramos un poco de madera y vamos a ir en busca de un portal arruinado. No sin antes, ya que hemos visto esta textura, vamos a pasar a la siguiente que quiero que sea mucho más realista. Vale, chicos. Como veis, por atrás mío tenemos el Ruined Portal. Así que vamos a acercarnos un poco. Y vamos a completar para irnos al nether. Ok, tenemos un montón de cosas. Y creo que vamos a poder encender literalmente el portal. Me pongo las botas. Y lo que sí voy a necesitar es, ahora sí que sí, un casco de hierro. Me lo pongo. Y efectivamente, un pico de diamante para poder completar el portal. Ya que con esto podemos hacer uno y dos, pero tenemos que colocar por aquí, romper la Cryne Obsidian y colocar el otro. Ponemos esto por aquí, lo encendemos y... ¿What? Me ha matado al encenderlo. ¿What? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Esto de aquí es la netherrack? ¿Esto es la netherrack en serio? Hola, mira mi armado... Un momento. Estoy viendo algo que no me gusta. Un momento. ¿Esta skin? Dame un segundo. ¿Por qué mi skin también es mucho más realista? ¿What? Dios. Vale, pues vamos a irnos al nether. No sin antes, quiero ver cómo es la tierra y cómo es todo. Mirad el árbol. Bueno, tampoco es tan realista esto. No es un poquito más realista los ítems y los weapons, pero no tanto. Nos ponemos la armadura correspondiente. Y ahora sí que sí, vamos para adentro. Ok, vale. Eh... Vale, la lava está cayendo por ahí. Vamos a tener que ir con muchísimo cuidado. La verdad, la lava es súper realista. Bueno, pues vamos a intentar salir de aquí e irnos un poco a la superficie. El cuarzo está súper guapo también, ¿eh? Estoy en el bioma este rojo. Mirad cómo se ve todo. Es súper realista. Qué locura. Mirad los piglins. ¡Hola! ¡Dios! ¡Qué guapos! ¡Ostras! Los hooglins. Vale, vamos a ir en busca de una fortress y a ver cómo son los blazes y etcétera. Así que ahora nos vemos. Vale, estamos, como podéis ver, en la fortress. Esto supuestamente es la soul sun. Dios, se ve súper bien, ¿eh? ¡Ostras! Los blazes. Mirad el blaze, qué guapo. Mirad esto, qué nivel de realismo. Vale, ya tenemos dos varas de blaze. Perfecto. Ok, creo que es momento de morirnos, chicos. Vale, me están disparando. Dios, ¿cómo es eso del arco? ¡Vamos, el último! Me muero. ¡Me estoy muriendo! ¿Pero por qué suena como un zombie? ¿En dónde estoy? Dios, ¿por qué el nivel de realismo ha aumentado una barbaridad? Es súper realista. Y me va el Minecraft un poco lag, ¿verdad? No tiene weapons. Mi skin es la misma. Vale, vamos a ir subiendo por aquí. Dios, mirad la madera, qué bien se ve. Vamos a intentar conseguir lo antes posible varas de blaze. Y escaparnos de aquí porque es un poco raro esto, ¿eh? Vale, parece ser que solamente cambian los bloques, ¿eh? Esto es una bastión, ¿en serio? Vale, agarramos esto por aquí. Agarramos las flechas. Puede ser la mejor semilla de todo lo que me he encontrado en Minecraft. Vale, chicos. Parece ser que esta textura es como un poco más realista, pero tampoco creas tú que demasiado. ¡Ah, que me muero, 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 que me muero! ¡Me muero! Y estoy aquí de nuevo, no me lo puedo creer. Vale, vamos a farmear varas de blaze. Es más, pero entre medias me morí un par de veces. Hasta que finalmente mi texture pack cambió por completo. ¿What? Chicos, acabo de reaparecer aquí. Nivel de realismo. Pero, ¿por qué veo...? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirad la obsidiana. Dios, mirad el pasto. Hay unas texturas que no cambian, ¿eh? Eh, chicos, ¿mi skin qué es? Si es super HD. O sea, mirad eso. Las rosas de los brazos. La rosa del pecho. Mirad mi barba. Es super HD. ¿Pero por qué se ve así? Voy a ver los árboles porque no sé si podéis ver el agua. Es super ultra realista. Pero, ¿los árboles? Dios, el nivel de detalle de los árboles, ¿qué es? Eh, chicos, creo que no voy a ir ni a intentar pasarme Minecraft. Necesito ver el siguiente nivel de realismo cómo es. Vale, hay algunas texturas que no están. Solamente son algunas pocas, ¿eh? Mirad esto, por ejemplo. Esta es la piedra y esta es la tierra. Dios, qué locura. Y de momento me va bien el Minecraft, ¿eh? Pero, no sé, es como que siento que el siguiente nivel de realismo va a ser una auténtica salvajada. Creo que vamos a morir. Pero nos ha propósito unas cuantas veces para ver el último nivel de realismo. O eso es lo que creo, porque el siguiente nivel de esto no se tiene que llenar la barra en teoría. Vamos a comprobarlo. Me morí unas cuantas veces más para así por fin desbloquear el mayor realismo de Minecraft jamás encontrado. Vale, chicos, ¿dónde me encuentro? Estoy con la misma skin. Mirad las hojas. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve así el cielo? Mirad el nivel de detalle de las hojas. Dios, qué locura es esto. Pero, ¿what? ¡Hala, los árboles! No me lo puedo creer. Mirad el nivel de detalle de los árboles. ¡Qué locura! ¿Y los troncos? ¡Oh, my God! ¡Qué locura! Oye, pero esto me va un poco lag, ¿eh? Chicos, esto me va un poco lag, ¿eh? A medida que voy avanzando, va un poco más lag. De todos modos, los animales no parecen ser textura muy realista. Mirad esto. Creo que voy a ver si le doy al F3. Mirad los FPS que tengo, ¿eh? Tengo 30 FPS. Mirad el nivel de las hojas. ¡Qué detalle más bonito! Vale, chicos, creo que vamos a tener que pasar al final y vamos a ver el último nivel de realismo de Minecraft. Así que, 3, 2, 1. Vamos a morirnos solamente una vez más para cumplir. Como veis, tenemos 999 muertes. Y si cumplimos la número 100, nos pasaremos al último nivel de realismo. Así que, chicos, permitidme que me pongan en creativo. Me voy a caer. 3, 2, 1. Nivel de realismo número 100. ¿What? ¿Dónde estoy? Tengo aquí... ¿Qué es esto? Un palo y una piedra. Y tengo aquí mi hotbar. Un momento. ¿Qué es eso que suena?